Este miércoles 20 de octubre se realizó el Seminario de Desarrollo Infantil desde una mirada clínica en el auditorio de la Asociación Chilena de Seguridad, enfocado para quienes trabajan en la primera infancia con niños desde 1 hasta los 4 años, orientado a los profesionales y padres, donde les explicaron cómo enfrentar en variadas situaciones de niños de esa edad. En el curso expusieron quinesiólogos, educadores diferenciales, psicólogos, fonaudiólogos y otros más. En estas jornadas se destacaron los puntos de diferentes profesionales, desde el punto de vista psicológico, del punto de vista del lenguaje, del punto de vista del educador, del punto de vista pediátrico, y se intervinieron específicamente para el desarrollo y el mejor beneficio de los preescolares y hacer una unificación entre el sistema de educación, salud y familia, que son los puntos indispensables para lo que es el trabajo con un buen desarrollo, en este caso, de los preescolares. En el seminario también se expuso sobre el desarrollo del lenguaje, para saber qué hacer en problemas de este tipo, donde los alumnos o hijos pueden presentar complicaciones del lenguaje, además de los principales problemas de salud de la primera infancia, metodologías y estrategias educativas en el aula, y la importancia de la estimulación durante el proceso de hospitalización. Además se trató sobre las claves del manejo conductual en preescolares. Este último tema es puesto por la psicóloga María Jesús Larraín. Se trató de tres puntos, de presentar los aspectos más importantes del desarrollo emocional en la etapa escolar, desde los cero hasta los cinco años, luego de revisar el término de manejo conductual, acerca de cuáles son los problemas conductuales, cuáles son los trastornos de conducta, la diferencia, y ver cómo para hacer un proceso de tratamiento se necesita como la participación de la familia, la escuela, y cómo ir diferenciando también cuando se necesita una intervención de otro profesional, por ejemplo ya un doctor, cuando estos trastornos son más severos. La participación de los padres y profesionales fue trascendental para el éxito de este seminario, organizado por la Fundación Coanil, donde esperan realizar actividades similares en el año 2011. Gracias.